Siento una presión en la cabeza, cuando solo me besas, cuando solo me besas Y esa gran presión es por tu culpa, y no tienes disculpa, y no tienes disculpa Desde que te fuiste aquella tarde, mi corazón me arde, mi corazón me arde No sé si eso fue una despedida, que me viene perdida, que me viene perdida Pienso que si estás así conmigo, es por lo que te digo, es por lo que te digo Vamos juntos casi a todas partes, aunque fuese hasta Marte, aunque fuese hasta Marte Porque si te vas estoy perdido, no es cuestión de cupido, no es cuestión de cupido Te amo tanto y quiero que perdones, no desaparez o nones, no desaparez o nones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!